Fue al final del conversatorio sobre la democracia que mostró su intención de estrechar lazos con nuestro país. El mandatario uruguayo José Mujica llamó al jefe de Estado, Ollanta Humala, a impulsar un bloque continental y consolidar los vínculos binacionales. Que tenemos que estrechar relaciones en economía, en colaboración técnica, aprender de la industria náutica, tal vez poder ayudar a generar buen arroz en mi país, intercambiar conocimientos. Presidente con buen diente, Mujica no dudó en confesar que calmará antojos culinarios durante esta visita. Degustando nuestro plato de bandera y la bebida que cautiva. Qué lástima estar tan viejo, porque podría comer mucho más y tomar mucho más. ¿Qué no le debe faltar en esta visita, presidente? ¿Un cevichito? Un cevichito es lógico, eso es lo mínimo. ¿Y un pisco sour? Sí. Experiencias, puntos de vista y proyecciones a futuro fueron los ejes de las exposiciones del presidente de Túnez, Monsef Marzuki, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, y el propio Mujica. Marzuki detalló cómo se cimentó la primavera árabe iniciada en su país en 2011. Jiménez abogó por una democracia con inclusión social. Tenemos uno de los mejores.